¡Buenos días señores! ¿Se ve? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Cae, Bombo, Manuel y Suez Top de equipo Y vamos a ir a la alta alta montaña A lo largo de 4.800 o 5.000 metros Haciendo bajadas en campos de hielo Para después irnos ya a los valles más bajos Vamos a empezar a encontrar A los pendientes ricas ricas Y con miel suavecita ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Suspne Aplausos ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver! 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 ¡Respirando! ¡Gracias por ver! 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 Vamos a hacer el supercibe porque ellos... ¿Cuál es ese camino? ¿A cuál camino? Ahí es un camino. No, 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 no. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! El mercedario cerró la mesa, el planchón. ¡Woohoo! 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 Muy bueno, muy bueno. Está en el nieve, el clima está soleado, está calentito y el piloto más o menos no. ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Mano, lo való, lo cuesta usted! 6 palabras, el mejor día de mi vida. ¡ memang ya! Muy buen día, un agrado compartirlo con todos ustedes, en verdad lo pasé muy bien, así que muchas gracias a todos. Gracias. Gran compañía, excelente piloto, maravilloso el día. Buena onda. Con seis palabras, ¿no? Gracias por esta maravilla de grupo y esperamos verlos luego, no en próximos seis años, así que aquí hay niegas y esquipas para harto tiempo. Gracias, Claudio. Nos vemos. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Seis palabras. El mejor día de mi vida.